Guatemala cae derrotada 3 a 0 ante la selección argentina sub 20 en el mundial sub 20 2023 argentina y con esto mis amigos muchas personas se han molestado se han mostrado pues enojadas por el rendimiento de la selección nacional muchos pensábamos que Guatemala iba a poder ganar este partido y hoy pues les quiero mandar este mensaje muchachos levantemos la cabeza y sigamos trabajando porque esto aún no se acaba ciertamente mis hermanos yo creo que hemos muchos que confiamos en el trabajo que se ha estado realizando obviamente confiamos en Dios primordialmente y confiamos también en el trabajo que se ha realizado confiamos en el potencial de estos muchachos y sabemos que nuestra selección puede jugar todavía mucho mucho mejor de lo que hemos estado viendo pero lamentablemente mis amigos los resultados no se han dado caímos contra Nueva Zelanda en el debut caímos también contra Argentina nuestro segundo partido y estamos más que obligados a ganarle a Uzbekistán les soy bien honesto mis amigos creo que Guatemala está viva aún en este mundial no es tiempo de pensar en hacer maletas pensar en que se acabó todo yo creo que es tiempo de que Guatemala todavía pueda dar un golpe sobre la mesa y ciertamente Uzbekistán no es una selección sencilla pero creo que Guatemala jugando ordenadamente puede hacer un buen partido y puede demostrar de lo que realmente está hecha actualmente Guatemala es su última del grupo con cero puntos y con menos cuatro anotaciones seguido con Uzbekistán que tiene un punto por delante de ellos está Nueva Zelanda con cuatro y en el primero lugar del grupo está Argentina con seis puntos con esto mis amigos Guatemala está obligada a ganar y pues ahí ya no depende de sí misma Guatemala de avanzar de ronda sino ya depende de cómo vengan los otros grupos aunque ganando el partido pues se abren muchas posibilidades a que Guatemala pueda avanzar a los octavos de final así que mis hermanos este mensaje este vídeo es para decirles no agachemos la cabeza nosotros hemos estado con la selección desde aquella goleada contra el salvador hasta ahora no nos hemos pues hecho para ningún lado hemos creído siempre en el talento de estos patojos y yo creo que realmente Guatemala va a poder hacer algo diferencial contra Uzbekistán yo creo que si Rafael Loredo se pone a ver de los jugadores que realmente están teniendo un buen nivel y un buen rendimiento por allí pues va a apostar más por ellos y creo que allí vamos a poder ver una mejora en nuestro fútbol y yo realmente espero le estoy bien honesto espero que Guatemala pueda hacer un poco más yo creo que Guatemala puede hacer mucho más de lo que nosotros hemos visto en estos partidos sé que duele mis amigos perder así sé que hemos estado un poco desanimados pero yo les digo levantemos la cabeza ánimo Guatemala que lo mejor está por venir mis hermanos recordemos también que este grupo de patojos se ha esforzado mucho que vienen trabajando enormemente y yo creo que vamos a poder ver resultados muy pero muy pronto mis hermanos espero como siempre que nos apoyen con un fuerte like que se suscriban al canal si no están suscritos y pues que compartan el contenido les envío un enorme abrazo hasta la próxima capos chao